Hola, hoy voy a enseñarte cómo generar tu propia realidad. Presta mucha atención. Dominar nuestro destino comienza por dominarnos a nosotros mismos. Como decía Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, y ese cambio empieza en nuestro interior. La mayoría de nosotros pensamos erróneamente que la realidad externa es inamovible y que nosotros no tenemos poder sobre ella. Permitiendo que los condicionamientos y paradigmas limitantes que hemos adoptado nos signen la realidad que vivimos. Hemos menospreciado el gran poder cuántico que poseemos internamente para transformar y manifestar la realidad que deseamos. Por eso es hora de reconectarnos y dejar de darle tanto poder a las circunstancias externas, y decidir enfocarnos en lo que realmente queremos para nosotros. Abundancia, amor, salud y todas aquellas realidades que deseamos experimentar, son posibles. Hagamos de esta práctica un hábito diario, con constancia veremos cómo las circunstancias a nuestro alrededor comienzan a transformarse positivamente. Así es como podemos pasar de víctimas de paradigmas limitantes a creadores de nuestra mejor versión de la realidad. Lo más poderoso es elegir primero cómo queremos ser en nuestro interior, para luego influir positivamente en el exterior. Lograr este cambio de identidad consciente se divide en tres pasos claves. Primero, trascender nuestra identidad actual limitante. Segundo, crear una nueva identidad positiva. Y tercero, aprender a mantener esa nueva identidad. Para trascender nuestra identidad actual, debemos romper conscientemente con esa voz limitante que hemos adoptado hasta ahora, influenciada por nuestro entorno y sociedad. Es hora de liberarnos y redefinirnos desde nuestro interior. Con la práctica de tu nuevo yo, la vieja identidad se debilita progresivamente. Ahora podemos elegir conscientemente quienes queremos ser en este mundo físico y material. De ahora en adelante nuestro objetivo es construir la identidad que deseamos, nuestra versión ideal, conscientemente. Antes de todo necesitas comprender tanto las características limitantes de tu yo actual, como las aspiraciones de tu yo ideal. Para ello construye una lista de las limitaciones, que sientes que te están frenando en tu progreso actual. Estas pueden ser tres o cinco. Trata de ser honesto contigo mismo sobre tus imperfecciones actuales, luego imagina tu versión superior sanando y reconstruyendo. Aquí es donde estas limitaciones se convierten en rasgos positivos y te ayudan a avanzar. Pero para lograr esto visualizamos y definimos nuestra nueva identidad que será la versión más elevada de nosotros mismos. Para esto, podemos hacer un dibujo creativo y con visualizaciones de nosotros mismos agregando todos los elementos que representen nuestro nuevo yo y nuestras cualidades positivas. También escribimos nuestros nuevos superpoderes, logros, hábitos y afirmaciones, esto nos ayuda a ver y sentir quienes podemos llegar a ser. Finalmente, adoptamos técnicas diarias para mantener nuestra nueva identidad, como la visualización, afirmaciones y un diario de nuestros avances. Con práctica constante, esta nueva identidad se volverá parte de nosotros, transformando nuestra realidad. Esta fase es fundamental ya que nos lleva más allá de la identidad actual hacia la que aspiramos. Vamos a realizar un ejercicio práctico de cómo generar tu propia realidad. Así que empieza por tomar un pedazo de papel que será tu documento de programación. Dibuja tu versión ideal de manera creativa y añade elementos que representen tus cualidades más elevadas. Quizá una capa simbólica o garabatos que destaquen características importantes. Se trata de plasmar visualmente cómo deseas que sea tu nuevo yo. Ahora pasemos al siguiente paso. Junto a tu dibujo, realiza lo siguiente. Definición de superpoderes. Escribe 5 superpoderes que posea tu personaje. Estas son cualidades esenciales que te permitirán lograr tus objetivos sin esfuerzo. Por ejemplo, si deseas ser un líder exitoso, podrías elegir, líder intrépido, como uno de tus superpoderes. Junto a cada superpoder, agrega una breve descripción de cómo ese rasgo beneficia a tu personaje. Definición de logros. A continuación, define 5 logros que tu nueva versión ha alcanzado. Piensa en metas a largo plazo que deseas lograr. Por ejemplo, puede ser que tu personaje haya logrado generar un millón de dólares al mes en su negocio o tener una familia feliz con tres hijos sanos. Estos logros representan tus objetivos más importantes. Definición de hábitos clave. Identifica 5 hábitos esenciales que caracterizan a tu nueva versión. Estos hábitos son las acciones que definen quién es este personaje. Por ejemplo, levantarse temprano todos los días a las 5 o 6 de la mañana, lleno de energía y motivación, o hacer ejercicio en el gimnasio diariamente. Estos hábitos contribuyen a la base de la identidad de tu personaje. Estilo de personaje. En el mismo papel, crea columnas adicionales para definir el estilo de tu personaje. Escribe su peinado, su estilo de ropa, su elección de maquillaje y joyas, entre otros detalles. Esto te ayudará a visualizar cómo se presenta tu personaje al mundo. Afirmaciones de transformación. Ahora crea 5 afirmaciones que reflejen la identidad de tu personaje y cierren la brecha entre tu identidad actual y la deseada. Estas afirmaciones deben ser poderosas y positivas, como los superpoderes que has definido. Idealmente, crea afirmaciones en áreas diversas de tu vida. Sin embargo, es válido centrarte en las áreas que son significativas para ti. Esto completará tu documento de programación. Después de crear la versión de ti mismo, coloca este documento junto a tu cama. Lee su contenido cada mañana al despertar y cada noche antes de acostarte. Y mantén esta práctica durante 40 días para experimentar un cambio significativo en tu vida. Una vez que hayas establecido tu identidad deseada, enfrentarás desafíos que podrían sacarte de tu personaje. Aprende a mantenerte en esta nueva identidad para consolidar tu transformación y asegurarte de que la versión de ti mismo sea duradera y efectiva. Ahora que comprendes el proceso de cambio de identidad y cómo crear conscientemente una nueva versión de ti mismo, es fundamental aprender a mantener esta identidad. La mayoría de las personas enfrentan desafíos al intentar mantener su nueva identidad. A menudo dudan de sí mismas y regresan a sus viejos patrones. Entonces, permanecer dentro de la nueva identidad se vuelve crucial para evitar esta inconsistencia. Nuestra identidad es dinámica. No está fija y la vida es un constante cambio. En lugar de resistirlo, debemos alinarnos con él. Ser creadores de realidad implica ajustar nuestro enfoque según las circunstancias, como un velero aprovechando el viento. Esto requiere equilibrio entre acción y rendición, dirigiendo nuestras vidas en lugar de controlarlas. Convertirse en la persona que deseas en diferentes etapas de tu vida es esencial para tu evolución. La clave radica en saber cuándo dejar atrás la antigua identidad, pero también es arriesgarla lo suficiente para que tus deseos se materialicen. A menudo, las personas empiezan a ver resultados y luego se vuelven complacientes y dejan de esforzarse. Lo cual es natural, pero no sólo establecer metas, sino también arraigarlas en la realidad, es importante para lograr un cambio duradero. Por otro lado, existen dos métodos poderosos para encarnar tu yo ideal y experimentar cambios significativos en tu realidad. El primer método es, fingir hasta conseguirlo, donde adoptas conscientemente las cualidades y acciones de tu yo ideal. Representar el papel que deseas asumir te llevará fuera de tu zona de confort y podría sentirse inauténtico al principio, ya que va en contra de tu patrón habitual. Sin embargo, este es el camino hacia tu auténtico yo. Comenzarás a adoptar esta nueva identidad a medida que continúes actuando de acuerdo con ella y eventualmente se convertirá en parte integral de ti. Así que considera las cualidades que hacen único a tu personaje y reflexiona sobre cómo puedes empezar a actuar como si ya fueras esa persona. Es importante destacar que no se trata de engañar a los demás o pretender ser algo que no somos. Más bien, se trata de adoptar una actitud proactiva y positiva que nos permita superar nuestras limitaciones y alcanzar nuestro potencial máximo. Es un enfoque que nos anima a creer en nosotros mismos y actuar de manera coherente con la persona que queremos ser. El segundo método es la creación y mantenimiento de un cuaderno de afirmaciones. En este cuaderno, registras momentos y experiencias que reflejan tu transformación hacia la versión ideal de ti mismo. Esta técnica es esencial cuando estás adoptando nuevas creencias y afirmaciones, ya que tu mente necesita aceptarlas. Así que debemos armonizar la mente y el corazón en este proceso. Para implementar el cuaderno de afirmaciones, te sugiero tener un cuaderno especialmente dedicado a este propósito. Cada noche antes de dormir, escribe una afirmación que refleje cómo te convertiste en la versión ideal de ti mismo durante ese día. Es importante exagerar al principio y evitar juzgar el proceso. La parcialidad es esencial en este proceso, similar a cómo líderes exitosos como Elon Musk y Jeff Bezos mantienen una convicción interna en su visión. La intención es pura y positiva para evitar desviarse de una dirección no deseada. Encarnar tu yo ideal es un poderoso camino hacia la transformación personal y la manifestación de tu nueva realidad. Con la práctica constante, comenzarás a ver cambios y a experimentar tu nueva realidad de manera tangible. La clave es tomar una decisión comprometida y seguir un camino firme. Debes rodearte de una comunidad que comparta tus metas y esté teniendo éxito en ellas. Pero también incluir personas que están en la misma búsqueda que tú, enfrentando desafíos similares a los tuyos. Juntos podrán apoyarse mutuamente en el viaje hacia la transformación y el logro de sus objetivos. Por último, también puedes realizar el siguiente ejercicio de visualización para mantener esta nueva identidad. Este ejercicio consta de cuatro pasos. 1. Comienza observando tus pensamientos y sentimientos de manera desapegada, entrando en un estado sin forma y vacío. 2. Entra en tu versión antigua, sintiendo y comprendiendo las limitaciones que te bloquean. 3. Vuelve a la conciencia, liberándote de las limitaciones y las identidades anteriores. 4. Visualiza y siente tu nueva versión transformando las limitaciones en atributos positivos que te permiten alcanzar tus metas y objetivos, ya sea en el trabajo, relaciones o salud. 5. Ahora en tu estado actual eres el nuevo yo, realizando cualquier acción que surja naturalmente, comprendiendo que esto es lo que haría tu nuevo yo. Y cualquier obstáculo que encuentres en tu camino reconócelo como un desafío del yo antiguo que estás superando. Te sugiero realizar este ejercicio cuando sientas que te estás desconectando del nuevo yo, ya sea semanal o mensualmente. Una vez que hayas captado cómo se siente ser tu yo empoderado en todas las situaciones imaginadas. Esa sensación se manifestará en tu realidad, has adoptado esta nueva identidad y la has arraigado en tu vida cotidiana. Recuerda compartir este conocimiento y suscribirte a mi canal para más contenido.